Bienvenidos otra vez aquí al canal, a ver, vamos a ver si esta vez si me deja el sistema jugar, por lo menos jugar bien A ver, veamos Norte Irán con cuchillo, ok, 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 a ver, me interesa, me interesa Lo malo es que puede haber C5, me acaban de obsequiar la C5 Hace tres partidas me he metido, de verdad, que triste, me he metido y ya terminaban las partidas Y honestamente estoy buscando una que por lo menos tenga algo, a ver, este de 15 minutos sin muertes A ver Bueno, como he escuchado, normalmente demoran mucho, ok, ok, estamos a tiempo, estamos a unos 9 minutos Por lo menos vamos a poder hacer algo, a ver, aquí nos persiguen, nadie nos persigue Ahí vamos, a ver Vamos, ven acá amigo, toma, ven acá amigo, ven aquí, yo te ayudo, te ayudo Batería Ok Venga, ahora sí, estoy listo, estoy listo, vamos, vamos batería Ocha, cliquero también Oye, oye, ¿qué? Oye, oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿estás hablando con gente de La batería seria? ¿Estás hablando con gente seria? Oye, ¿qué? Oye, ¿estás locas? Ok, no voy a intentar usar más la C5 De verdad que No lo veo muy bien Y sobre todo con una desventaja En ser este así Como pollo, tío, o sea, como un pequeño noob Oye, cliquero ¡Hala! ¡Hala, tú! ¡Venga aquí, batería! ¡Hala, tú! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se azóa, se azóa a su pecho! ¡Venga acá, batería! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Tú me lo creo! ¡Ven, ven! ¡Uy, y ahora! Ok, ok No voy a usar C5, eh No voy a usar C5 Ahí todo tranquilo Todo happiness Oye, ¿qué? ¿Soy el primero? O sea, malo ¿En serio? ¿Recién he entrado? Sube, ok, sube Sube, Kenk Kenk Ah, ok Kenk está ahí ¡Hala! ¡Hala, verde! ¿Cómo es? Tú irás, tú irás Ah, tú irás a hacer el asunto Ven, ven acá Ven, ven, ven Ven, vamos, vamos Mecha, mecha, mecha ¡No! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene, batería? Acá me quedo Uy, uy, allá está, allá está, allá está Míralo, míralo Cómo se va Allá están los dos, eh Vamos a meter un poco de humo Para meter salsa, eh ¡Hala, verde! Uy, uy, ¿qué? Ay, casi muero Casi muero, eh ¡Ah, la batería! Morí O no me lo creo, eh No, chicos, de verdad Si les está gustando Más o menos este tipo de partidas Denle like Voy a intentar buscar Unas así similares No sé Siempre, siempre que Que se ha quedado así Solamente a puro cuchillo O sea, que sea metal Eh, pues No sé Me han salido unas Partidas ahí En graciosas Bueno, lo digo No porque Lo he grabado Sino también porque Lo he disfrutado jugando O sea, a eso me refiero A ver, vamos a ver ¡Oye! Que no te había visto Oye, ¿está bien, ah? ¿Está bien ese Ese Klaus 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 Gamer Klaus Gamer Tiene, tiene pinta de A ver, tú Así No se juega Así no se juega A ver, a ver Ven Tú también quieres Cliquear, ¿no? Tú cliqueas, ¿ah? Amigo Ah, con razón Setenta y Sensibilidad en setenta y ocho A ver, ven, ven, ven Ven Ven, ven, mecha Allá ¿Quieres que suba? A ver Ven, ven, ven Ven, 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 mecha ¡Uh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Oye, ya Con mucho click Con este de patra ¡Uy, ya! Así no se juega, tío Tiene chaleco, ¿ah? Cuando Cuando demoran así En morir, tío Que tiene un chaleco Que, uff Ni te imaginas, ¿ah? Vamos a ver al verde ¿Dónde está el verde? Te juro que había visto al verde Ah, ya, ya está ¡A la P, batería! ¡A la P, ven! ¿Dónde está el otro? ¡Ah, amigo! Esto es de los sifilosos, ¿eh? A ver, vamos a ver Ok ¡A la P, verde! ¡Vamos a meter salsa, tío! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! Más, ¿ah? Con vos Oye, te voy a meter Mi C5, ¿ah? ¿Vale? Le voy a meter, ah? ¡Venga, P, venga! ¡Venga! ¡Venga, P, mecha! ¡Ah, ah, ah! ¿Sabes, sabes? ¡Juego! ¡Uy, ahora me la juego, tío! ¡Era estoy jugando, bravo! ¡Oh, y ahora! ¡A ver, ven, ven! ¡Charada! Este es pata ¡Hola, brother! ¡No! ¡A la! Oye, con navaja más 5, ¿ah? O sea, imagínate eso Yo apenas tengo un más 2 Porque por lo menos Yo Cuando actualice Lo más pro que puedo llegar Oye, no Oye, no Ya, mucho Mucha ventaja ya Demasiada Yo lo mucho que puedo llegar, chicos Ah, sí, ¿verdad? Sí, con todo esto A ver, vamos a ver Por dónde viene este Este brother Normalmente para subir Tú vas a tener que venir por allá Ah, ok Vamos a meter salsa ya Vamos, 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 gente Ya vi uno allá Ya lo mataron Ya A ver, ok Normalmente, chicos Míralo dónde está Míralo dónde está Voy a buscar el de que está arriba, tío El que se ha quedado por acá A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Bueno, vamos, vaya A ver, vamos a ayudar Al pata de acá Yo te ayudo, batería ¡Hala, Firulais! Firulais Vamos a chapar Que viene por acá No, yo Ok Ok, no me gusta Agarrar mucho así A la espalda Al menos que se lo merezca, ¿eh? ¡Ven! ¡Ven, ven! No, a decir Bueno, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto Si alguien te agarra A espalda Tú también agárralo a espalda Porque Porque se lo merece No es que no seas espaldero Ahora Siempre me ha gustado Echarme así Frente a frente Aunque sé que algunas veces Hasta he perdido Pero bueno A ver ¡Hala, P! Firulais O este es mío, ¿eh? ¡Ven, P! Oye, no Oye, ¿dónde está el otro? ¿Te reen marchando? ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oye, y ahora! ¡Es un macho! ¿Qué? ¿Quieres guerra aún así? ¡Uy, y ahora! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Baja! Tengo poca vida ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Uy, y ahora! Muy buena, Klaus Oye No tienes buen cuchillo, ¿eh? Tiene un silo, nada más Tiene ese Ah Voy a dejar que me mate, ¿ah? Para que chape mi cuchillo Bueno No sé Por lo menos para que Para que gane dignamente, tío A ver Oye Oye, oye, oye Dejo matarme Oye, tú Tú, ven Mata Mata, mata Mata Pero ven Oye, tío Ven En serio Ok ¿Quieres que... Ah, tío A ver ¿Cómo se lo explico? O sea Quiero Quiero que O sea Esto suena muy Muy mediocre, ¿eh? Pero quiero que me mate A ver, mata Cambia el cuchillo Cambia el cuchillo Pero cambia, tío También Ah, ok Ya me mató con un... Ya me había matado con un... Ah, ya tenía un cuchillo, ya Y yo me sacrifico pensando Que no lo tenía, ¿sabes? A ver, tío A ver, tío Klaus Klaus Lo siento, pero A ver Si ya tenía un cuchillo, ya ¿Para qué me...? Ya todavía vengo Oye, este batería Tiene un más cinco, brother Y me echárselo Es un... Es una champaina, ¿eh? La macho ¿Qué tal distancia, tío, va? David O sea, bueno Pude ver desde lejos Que... Y había metido Como un... Digamos, como un chairazo, ¿no? Normalmente cuando... Cuando les toque así, chicos Alá, eh Cuando les toque así Alá, bien Tú, ven Opa ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Mamá! ¡Me chapa, mamá! ¡Has ganado! ¡Omegas! ¡Eso! Ya somos primero Ya, batería Ya tú sabes Ya, denle like, chicos Comanden, por favor Gracias por ver